Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hardware OS Hoy en este video les traemos el mantenimiento completo y la limpieza He explicado en detalle de esta RX 580 de 8GB, una Gigabyte Aorus Una GPU que ya tiene sus años, pero hoy en día sigue estando muy pero muy vigente Para empezar comenzamos haciendo un testeo con un benchmark, en este caso Furmark A temperatura controlada durante 15 minutos para ver cual es la temperatura máxima que obtenemos Esta GPU después de 15 minutos obtuvo una temperatura de 83 grados en el GPU o el núcleo principal Es una temperatura que si bien no es peligrosa, no es de riesgo, estamos en el límite superior Lo ideal sería realizarle un mantenimiento preventivo para bajar las temperaturas Y conservar el estado de la placa mejorando su rendimiento Para comenzar el mantenimiento vamos a retirar todos los tornillos Phillip del backplate Tengan en cuenta que son varios los tornillos, son Phillip y son muy pequeños Recuerden de donde sacaron cada tornillo Una vez que retiramos todo vamos a realizar un poco de fuerza lateral Para separar el PCB principal del disipador Desconectamos los coolers, el RGB y ya tenemos una primera impresión, una vista general De lo que es el circuito impreso, en que estado están los thermal pads Podemos ver que los thermal pads de las VRM están dentro de todo bien Pero los thermal pads de las memorias están en muy mal estado, están pésimos, están desintegrados Esto que nos quiere decir que la GPU ha tenido altas temperaturas durante bastante tiempo Lo que ha degradado mucho su thermal pad Esto nos puede dar una muy buena idea de en que condiciones se encuentra el PCB principal Podemos ver por ejemplo que los thermal pads de las memorias VRAM están completamente destruidos Directamente pasamos el separador plástico y los thermal pads se desgranan, se desintegran Esto no nos va a permitir tomar las medidas de los espesores de los thermal pads de las memorias Pero nosotros como ya conocemos esta placa y tenemos experiencia anterior Podemos decir que el espesor del thermal pad de las memorias VRAM es 0.5 milímetros Fíjense como pasamos el separador plástico y el thermal pad directamente se desgrana Se desarma completamente y no quedan rastros de él Una vez que sacamos todos los restos que quedaban vamos a limpiar con un papel para afaginar En este caso estamos usando papel de la marca Elite y alcohol isopropílico También vamos a retirar la pasta térmica seca del centro del chip principal Y comenzamos con la toma de medidas de los thermal pads Este es un paso importantísimo ya que tenemos que estar 100% seguros De que las medidas que vamos a colocar en los thermal pads son las correctas Por suerte esta placa no nos va a presentar grandes complicaciones Ya que no tenemos mucha cantidad de medidas Tenemos solamente dos medidas para los thermal pads del front Tenemos en este caso justo estamos midiendo los thermal pads de los Moffet, de las VRM Y tenemos un espesor de 1.5 milímetros al igual que las bobinas en las VRM Tenemos dos espesores ahí idénticos y el otro espesor que tendríamos sería 0.5 en las memorias VRAM Por lo tanto en el front 1.5 y 0.5 Una vez que terminamos con la toma de medidas en el front lo que vamos a hacer es tratar de quitar Todos los restos del thermal pad antiguo, el thermal pad viejo En este caso lo estamos haciendo con un separador plástico para no dañar la placa Tengan en cuenta que había quedado mucha cantidad de thermal pad adherido a las memorias Un poco de thermal pad en las VRM, en los Moffet Y una vez que terminamos con el separador lo que vamos a hacer es tomar un poco de papel para afaginar Mojarlo en alcohol isopropílico y darle esa terminación que merece la placa Si no pudimos retirar todos los restos o nos quedó algún lugar medio complicado Podemos ayudarnos de un cepillo de dientes de cerdas suaves y alcohol isopropílico para retirarlo Al igual que para sacar la pasta térmica que está muy seca en el chip principal Cuando terminamos con esto vamos a separar el PCB principal del backplate de aluminio Tenemos algunos tornillos Philips, son todos iguales de la misma medida Así que no habría problema para la ubicación Y después por ver en dónde va cada uno Tenemos en el backplate solamente dos thermal pads Pero uno de ellos, el que estamos tomando la medida justo ahora Que es el que disipa el chip principal en el centro Es de 3.5 milímetros ¿Cuál es el problema con esta medida? Que no es una medida convencional No es una medida que se pueda adquirir comercialmente Y el segundo thermal pad que vamos a medir es de 2 milímetros en los Moffet Este si se consigue comercialmente así que no sería un problema Pero el del centro de 3.5 milímetros lo vamos a tener que fabricar ¿Cómo es esto? Vamos a tener que usar dos thermal pads para poder llegar a ese espesor No es lo mejor, no es lo más eficiente, pero es la mejor opción que tenemos Ahora vamos a comenzar con la limpieza profunda del PCB del circuito impreso Para ello vamos a utilizar alcohol isopropílico, esta vez en aerosol de la marca Delta La acción propulsiva del aerosol lo que va a hacer es quitar todas aquellas partículas Que están superficialmente adheridas Y si llega a quedar suciedad todavía Lo que podemos hacer es ayudarnos de un cepillo de dientes de cerdas suaves Para mejorar nuestra terminación y darle un mejor resultado al trabajo Esto lo vamos a hacer tanto en el front como en el backplate Por lo general en los backplate no suele haber tanta suciedad como en el front Igualmente lo vamos a hacer, vamos a repasar todo Para que la placa quede lo más limpia posible Vamos a dejar secar entre 10 y 15 minutos para que todo el alcohol se evapore Ahora vamos a comenzar con el mantenimiento del disipador principal Y de la carcasa plástica y coolers Hay que quitar 4 tornillos que están en las puntas del disipador Es muy fácil de abrir, son tornillos Phillip bastante chiquitos Tenemos una sola posición y un solo tamaño Así que va a simplificar mucho el mantenimiento Una vez que retiramos los 4 tornillos podemos separar la carcasa plástica del disipador El disipador está en bastante buen estado, tenemos algo de tierra Pero no es nada grave En estos modelos está muy buena la parte que vamos a mostrar a continuación Ya que quitando estos 4 tornillos podemos separar una moldura metálica del disipador principal Esta moldura lo que hace es brindarle disipación o soporte a las memorias VRAM con el disipador principal Nosotros lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño mode Vamos a poner pasta térmica en el disipador principal Para mejorar la conducción térmica entre la moldura metálica y el disipador Esto parece una tontera, parece algo súper obvio Pero de fábrica no tiene nada más que la presión de los tornillos para conducir el calor de la moldura al disipador Por lo tanto una vez que nosotros apliquemos pasta térmica va a mejorar mucho la conducción térmica de las memorias VRAM En la carcasa y en el disipador principal vamos a pasar un cepillo para eliminar todo el polvo que puedan tener superficialmente adherido Ahora les vamos a mostrar una parte del proceso que por lo general nosotros damos por sentado Pero es muy muy importante Esta placa estuvo en reposo unos 15 minutos para que se terminara de evaporar el alcohol isopropílico La miramos y a simple vista la placa está completamente seca Pero cuando introducimos aire con un soplador manual por debajo de las memorias, por debajo del chip principal, por debajo de los Moffet, VRM Fíjense la cantidad de alcohol isopropílico que sale Esta placa lleva 15 minutos al aire secándose y nosotros al introducir aire por debajo de los componentes sale mucha cantidad de alcohol Esto pasa tanto en el front como en el back Por eso es importante no solamente dejar reposar la placa para evaporar completamente el alcohol Sino utilizar o ayudarnos de algún soplador, algún secador, alguna pistola de aire para quitar completamente el alcohol isopropílico de la GPU Ahora vamos a comenzar con el mantenimiento de los coolers Retiramos los tornillos que fijan el cooler a la carcasa plástica En este caso tenemos 3 tornillos Y vamos a comenzar a separar el rotor del estator Para ello vamos a utilizar 2 separadores Uno plástico y uno metálico Vamos a introducir uno de cada lado Vamos a realizar un poco de presión lateral Y así de fácil debería separarse El rotor del estator Tengan mucho cuidado con la fuerza que realizan Ya que estos coolers son muy sensibles, son muy delicados Y se pueden romper fácilmente Pueden arrancar una bobina, pueden romper el rotor Una vez terminado, una vez separado el cooler Lo que vamos a hacer es limpiar con el papel para vaginar y alcohol el rotor Vamos a limpiar entre las aspas y en el imán permanente donde se junta muchísima cantidad de suciedad Una vez terminado el rotor lo que vamos a hacer es un pequeño rollito de papel Mojado en alcohol isopropílico Y limpiar en el centro del estator ¿Dónde vamos a limpiar? En el buje, en este caso es un buje plástico Lo que vamos a hacer es quitar todo el lubricante anterior Lo vamos a quitar por completo para evitar cualquier posible interacción química Entre el lubricante anterior y el lubricante que vamos a colocar ahora Cuando tenemos todo listo, vamos a lubricar Vamos a proceder a colocar una pequeña gotita de aceite en el centro del rotor Y una gotita en el centro del buje del estator Esto va a mejorar muchísimo la velocidad del cooler El aire que ingresa al disipador Va a bajar el ruido también Y va a alargar la vida útil del cooler Esto es muy importante ¿Qué tipo de aceite vamos a utilizar? En este caso, y como siempre utilizamos en el canal Vamos a utilizar aceite de la marca Molicote Con agregado de molibden Es el molicote antifricción y antiesgaste Si no poseemos este aceite o no lo podemos encontrar o comprar ¿Qué tipo de aceite vamos a comprar? Aceite mineral, sí o sí, liviano De una baja viscosidad Con agregado de molibdeno Para disminuir la fricción entre los materiales Y alargar la vida útil Es muy muy bueno este tipo de aceite Así que, si no conseguimos molicote Antifricción y antiesgaste Podemos utilizar otro aceite sin ningún tipo de problema Pero que tenga estas características El otro cooler no lo vamos a mostrar Ya que es el mismo procedimiento Es así de sencillo Una vez que terminamos, juntamos el cooler Rotor y estator Hacemos un poco de presión Y ya queda junto y armado el cooler Volvemos a colocar los cuatro tornillos Que fijan el disipador a la carcasa plástica Y ya habríamos terminado con el mantenimiento De lo que es la carcasa plástica y los coolers Ahora vamos a continuar con el mode Que vamos a realizar sobre la moldura Para ello vamos a marcar con una microfibra Todos los límites exteriores Así que cuando coloquemos la pasta térmica No desperdiciamos, no colocamos de más ¿Qué pasta térmica vamos a utilizar? Arctic MX4 Es una pasta térmica dentro de todo Con muy buena relación precio-calidad Funciona muy bien y nos garantiza Una muy buena durabilidad en el tiempo Vamos a ir colocando muy suavemente Con la espátula Sobre todos los límites de la moldura Vamos a colocar siempre bien prolijo Por dentro de las líneas Para no excedernos Para no desperdiciar productos Hoy en día está bastante cara la pasta térmica Así que vamos a cuidar y vamos a utilizar lo mínimo indispensable Volvemos a colocar la moldura sobre el disipador Y después fijamos los tornillos Phillip Para dejar la moldura en su lugar y correctamente adhería Un dato que por ahí puede ser tonto Apenas nosotros realizamos presión con los tornillos La pasta térmica puede tender a salir por los laterales Esto lo limpiamos con un poco de papel y alcohol Para dejar la placa lo más limpio posible ¿Qué pasa? Si nosotros no limpiamos este excedente de pasta térmica La suciedad, la pelusa, con el tiempo se pueden juntar ahí Y podemos llegar a ocasionar algún problema futuro Por lo tanto, limpiamos el excedente de pasta La placa queda limpia, el disipador queda limpio Y vamos a obtener muy buenos resultados Ahí es lo que estamos haciendo justo ahora Limpiamos todos los bordes de cualquier posible excedente O derrame que hayamos tenido en los laterales Es muy rápido el proceso Y ya con esto habríamos terminado con el mantenimiento de carcasa Disipador y cooler Ahora vamos a ir a lo que queda El corte de los Thermal Pad Vamos a empezar primero por el Backplate Recuerden, tenemos dos medidas 2 milímetros en los Moffet Y 3.5 milímetros en el chip principal Para ello vamos a juntar Thermal Pad de 1.5 milímetros Y Thermal Pad de 2 milímetros Ahora estamos cortando el Thermal Pad de los Moffet Es una porción bastante grande La colocamos en su lugar Teníamos mucho cuidado a la hora de manipular el Thermal Pad De no tocar con las manos directamente sobre el Thermal Siempre toquemos los film protectores Ya que la grasa o suciedad que tenemos en las manos Puede disminuir en gran medida el rendimiento del Thermal Pad Ahora lo que estamos haciendo es cortar el primer cuadrado El primer rectángulo del chip principal Cortamos primero los 2 milímetros Y luego cortamos el 1.5 que vamos a colocar sobre el Thermal de 2 Así tenemos los 3.5 milímetros También, mismo cuidado que el Thermal Pad anterior Tratamos de no tocar con los dedos sobre la superficie del Thermal Retiramos los film protectores y volvemos a armar Colocamos los tornillos Phillip en su lugar Recuerden, tenemos un solo tipo de tornillo Un solo tipo de largo y paso Por lo tanto podemos colocar cualquier tornillo en cualquier lugar Vamos a ir haciendo un ajustado suave, un ajustado leve Vamos a ir tratando de colocar los tornillos en forma de cruz Para repartir homogéneamente la presión que realiza el PCB sobre el Backplate Esto nos va a mejorar un poco el resultado Nos va a garantizar que los Thermal Pad se mantengan en el lugar Y la presión sea homogénea y constante Estamos repasando un poquito las superficies de contacto Garantizándonos de que todo esté limpio Así la transmisión es lo más eficiente posible Y el contacto entre disipador y componente es un contacto franco Vamos a comenzar cortando Thermal Pad de 1.5 milímetros Para los Moffet del módulo de las BRM Y después para las bobinas Ambos utilizan el mismo espesor Cuando terminamos con esto Comenzamos con las memorias VRAM 0.5 milímetros ¿Qué Thermal Pad vamos a utilizar en esta placa? Nosotros en el taller utilizamos como calidad mínima para todos nuestros mantenimientos Yelit en el modelo Ultimate Tenemos una constante de disipación bastante bastante buena 15W MK que es más que suficiente para esta GPU Pero lo más importante es que Yelit nos garantiza una muy buena durabilidad en el tiempo Y que con el pasar de los meses no va a liberar aceite Que esto es importantísimo Vamos a colocar ahora la pasta térmica Al igual que en la moldura metálica Vamos a colocar Arctic MX4 Un pequeño granito de arroz en el centro del chip principal Y vamos a esparcir con la espátula que trae la pasta Dejando una fina pero constante capa sobre la totalidad de la superficie a disipar Conectamos nuevamente los coolers y el RGB Y ya habríamos terminado con esta placa ¿Qué nos queda? Volver a armar y colocar todo en su lugar Una vez que ya tenemos el PCB sobre el disipador Nos fijamos en que todos los agujeros coincidan Y vamos a comenzar con la colocación de los tornillos Tenemos muy poca cantidad Recuerden en qué posición iban Y vamos a hacer lo mismo que en el caso del backplate Primero un ajustado suave en forma de cruz Para distribuir la presión Distribuir el torque sobre la totalidad de la superficie Una vez que tenemos todos los tornillos en su lugar Vamos a ir realizando este ajuste progresivo Hasta llegar al ajuste y la presión ideal final Esto nos va a garantizar que la pasta térmica va a mantenerse en su lugar Se va a mantener homogénea sobre la totalidad del chip principal ¿Qué pasa? Si nosotros realizamos más fuerza de un lado que del otro La pasta térmica se puede correr de un lado hacia el otro Dejando una parte del chip sin pasta térmica Para finalizar realizamos un benchmark para saber qué resultados obtuvimos Al principio habíamos obtenido 83 grados Y después hacerle el mantenimiento 68 Una mejora de 15 grados es muchísimo No solamente mejora el rendimiento de la GPU Sino que alarga su vida útil Dejanos en los comentarios qué te pareció este procedimiento Si tenés algún tipo de duda o consulta la podés dejar abajo Y nosotros siempre pero siempre respondemos Si te pareció interesante el video le podés dar like Y te podés suscribir al canal Y nos ayudás muchísimo a seguir subiendo contenido de calidad Y creciendo en esta comunidad Este es un video de Hardware OS ¡Gracias! ¡Gracias!